Yo me cuido de la gente como tú Yo siempre me cuido de la gente como tú Que vive en la maldad y se alimenta de hipocresía Por eso voy por aquí, si tú vienes por allá Yo camino por aquí, si caminas por allá Sabiendo que... La serpiente venenosa Porque dices de la gente cualquier cosa Es que en tu caso es muy sorprendente Si es que todo el mundo lo comenta Que del maldad te alimenta La serpiente venenosa Con la hipocresía mira como bocas Que dice la gente Conmigo cansa en mi boca ¡Veneno! ¡Veneno! ¡Cuidado! La serpiente venenosa Venenosa, vitalina y peligrosa Que dice la gente Ay mira que contigo, que contigo no quiero nada La serpiente venenosa Que pena me da tu caso Que dice la gente No quieras ser inocente La serpiente venenosa Todos te conocen bien Que dice la gente Tienes fama de intercente La serpiente venenosa La serpiente venenosa El veneno que contiene Que dice la gente Sé muy bien lo que contiene ¡Candela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video